Una de las artistas más esperadas llegó para iluminar el Festival Estrellas de Luz. Patti Cantú presentó su gira número 333 que provocó que más de 3.000 personas llenaran al máximo el foro del lago, no solo en su interior, sino en los alrededores del Parque Explora. La artista regresó tras casi dos años de ausencia, la que sintieron sus fans y aclamaron como si hubiese sido una eternidad. Tras una cuenta regresiva de ocho minutos, la artista apareció en el foro hincada, con el intro de la canción Cuervo, la gente le lanzó piropos a su delgada figura, que esa noche solo se cobijó con unos leggings, chamarra brillante y un top blanco. Patti es conocida por su comunión con el público, y no le agradó mucho que estos le quedaran lejos, así que pasó por el puente, y se acercó en reiteradas ocasiones con ellos. La gente se aglutinó en los pasillos de los asientos, le gritó, para lograr la selfie o mínimo tocarle la mano. Rompo contigo, no fue suficiente, goma de mascar, amor, 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 fue dedicada a los que pagaron mal, Patti contó anécdotas propias de un corazón roto, también, como se inspira a través de sus fans en Instagram para crear canciones que han hecho clic por sus vivencias. A veces uno está presionando por querer a alguien, y es el momento de decirles esto, dijo Cantú, vete y afortunadamente lo eres tú, fueron el himno al ex superado, aquel corazón roto, ya sanado. La joven cambió su atuendo dos veces, la primera por una chamarra muy noventera, te amo Patti, yo vivo por ti, le gritaron. La artista respondió a esos piropos con su sonrisa coqueta, un guiño de ojo y abrazos, además, de agradecimientos en todo momento, si tú no lo dices, clavo saca a otro clavo, por besarte, unos clásicos que merecieron que el celular saliera del bolsillo para iluminar el ambiente frío del día de muertos. Hoy es el día para celebrar todo lo que nos dejaron, yo vivo por todas aquellas personas que se fueron, así que vamos a respirar por todos aquellos que se fueron, pidió. Vuelve a respirar, suerte, corazón bipolar, no solo fue aplaudido por grandes, que se deshacían en halagos, sino por pequeños que alguna vez usaron orejitas de gatito, que Patti puso de moda en algún momento. Miento, cuenta pendiente, mariposa, siguieron al set de éxitos que la empoderada Patti ha logrado colocar en el gusto de sus seguidores. Con las gargantas sensibles por canto cantar, llegó el momento de despedirse al ritmo del artista, ella siguió con el baile con un diminuto atuendo, y sexys botas que dejaron sin aliento. Valiente, déjame ir y almohadilla natural, no podían ser mejor cierre. Patti se dejó querer, tocar y hasta besar, los fans agradecidos le pidieron otra, y con una sonrisa tierna agradeció la presencia y prometió volver. Ahora se encuentra en promoción de la versión de lujo número 333. No te pierdas, fotos. Se llenan de luz con Rey Pila. Club Silita el Jesús para Cardumen Colectivo La Muerte Vive. Director de Coco difunde fotos de los murales en Panteón. Gracias por ver el video.